Estamos ahora en el espacio musical de la Hora Nacional. Si les digo sus nombres por separado, bueno, ya parecería suficiente, ¿no? Eugenia León, Tania Libertad, Guadalupe Pineda. Pero, ¿qué tal si hablamos de las tres grandes juntas aquí en la cabina de la Hora Nacional? Aquí las tenemos a las tres. Bienvenidas, qué honor. Muchas gracias. Qué honor para nosotras. Hemos platicado con, bueno, Tania no habíamos tenido el gusto, pero con Guadalupe, con Eugenia, aquí en la cabina de la Hora Nacional ya, pero de repente nos agarraron en curva con esta unión que tuvieron. ¿Por qué es unión o reunión? ¿Es la primera vez que se juntan? ¿O ya al menos en noches bohémias se la habían pasado así juntas bien? ¿La primera vez? Las tres, sí. Las tres juntas haciendo este trabajo y, bueno, grabando este bellísimo material de esta primera fila. Es la primera ocasión que nos reunimos. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo acabaron juntas? Habíamos cantado antes ya. Ya llevábamos como dos o tres años haciendo presentaciones nada más. No estaba todavía proyectado el disco ni escogido el repertorio ni nada. Eran como pruebas y cantamos en algunos espacios importantes, ¿no? Y fue muy bonito la respuesta de la gente y todo eso. Eso es lo que nos animó a finalmente concretar el disco con la disquera Sony, ¿no? Bueno, ¿ustedes como amigas desde cuándo, Eugenia, Guadalupe? ¿Se conocen las tres o primero ustedes? Desde que éramos unas púberes, unas criaturitas. Lo que pasa es que Tania llegó, a pesar de su juventud, con una carrera muy hecha. Pero empezó a hacer una nueva carrera. Ahí fue donde nos conocimos. Llegó a finales de los años 70's. A Guadalupe yo ya la conocía en los años 70's, formando parte ella del grupo Sanampay y yo del grupo Víctor Jara. Y ya terminando esa década, llega Tania para lo que son unas jornadas de la cultura uruguaya en el exilio. Ahí ella ya empezó a conectarse con toda la comunidad artística que hacíamos este tipo de música. Decide quedarse en México. Ya para ese tiempo también ya Guadalupe había dejado el grupo y empieza ya su carrera como solista. Y llega el boom para Guadalupe con el disco Te Amo. Yo estaba todavía terminando de cantar con agrupaciones. En este caso Sanampay, que ya fue la última vez que yo ya estuve en grupo y empecé a cantar sola. Tania obviamente ya llevaba rato también haciendo conciertos alrededor de la República. Y hubo un plan de cultura del Estado que a nosotras nos creó un público más allá de las peñas y de los lugares pequeños, cerrados o universitarios, que son entrañables para nosotros. Pero creamos un público nuevo, que no eres el que paga, que no es el público del Palenque, no es el público que va a los lugares a tomar y a pagar este dinero, sino era un público ávido de otra música y que la cultura del Estado ofrecía en plazas públicas y sin pagar. Nosotras nos fuimos haciendo conocidas gracias a esos festivales y andábamos, todas coincidimos que nos tocó andar con un transporte, un cachivache de transporte, con el sonido, los instrumentos, las maletas y nosotras encima en hoteles a veces de paso, en albergues, cantando en multifamiliares, en hospitales, en cárceles, en lugares en donde sería imposible que llegase la cultura. No nada más nosotras, hubo muchos actores y otros músicos que hicieron esta misma labor convocados por instituciones como Fonapaz, el Issste, la SEP, la SEP, Social, Sociocultur. Llegó un momento en que habían 800 espectáculos por día en toda la República. ¡Guau! Entonces era muy bonito porque a veces en las carreteras nos cruzábamos. Yo tenía una combi que le había puesto Mamá Luchita porque era una canción que yo cantaba que se llamaba Mamá Luchita y ahí teníamos hasta mesa para jugar dominó porque los tramos eran larguísimos. A veces arrancamos aquí en México y de un solo jalón llegamos a Tapachula, directo a cantar, ¿no? Era un proyecto muy lindo. Pesado, pero maravilloso. Se curtieron además. Nosotros estábamos muy jóvenes para aguantar esos trotes tan pesados. Me acuerdo que precisamente en Tabasco para llegar a algunas comunidades teníamos que subir la camioneta con una panga para pasar de un río a otro. Y nosotros, bueno, pues fue todo ayudando también a los pangueros a jalar las pangas para que pasáramos al otro lado del río y llegar a la población para hacer conciertos. Eran épocas heroicas. A mí me tocó también hacer una gira por allá, por Tapachula, con un mariachi, era un espectáculo mexicano, y nos tocó el paso de un ciclón, no sé cuál era, un huracán. Y entonces se inundaban las carreteras y todos los instrumentos de los pobres mariachis iban en la panza del autobús. ¡Híjole! Entonces, a subir todos los instrumentos, algunos se mojaron, a subir todos los instrumentos, entonces eran mariachi, técnicos, artistas, todos arriba con todos los instrumentos, porque pues sí, eran condiciones difíciles. Oye, se hubieran llamado mujeres de armas tomar, más que las tres grandes, ¿no? Sobre todo tomar. No, porque bueno, iniciaron así sus carreras en solitario, tu carrera en México, y bueno, de ahí Corte A, ahora están acá como las tres grandes, se juntaron. ¿Cómo eligieron, por ejemplo, el repertorio de canciones para el disco? Bueno, cada quien aportó una lista de lo que se podía, según su, desde su visión, podía ser material para el disco, ¿no? Nos tomó muchísimo tiempo, porque comprenderás, cada una presentó, pues, montones de canciones, entre ochenta y sin canciones, ¿no? Este, algunas coincidían, algunas sí eran, fueron, tenían que estar en el disco, porque eran imprescindibles, ¿no? Sí. Pero ahí había, había otros gustos también, ¿no?, que hay que poner esto de acá, que yo quiero, a mí me parece que tendría que haber algo con Tambora, y Eugenia decía, pero tiene que entrar un grupo veracruzano, y yo dije, tiene que haber un bares peruano, ¿verdad? Entonces, así fuimos un poco, y tuvimos que negociar también con la disquera y con el productor. Al final, ya, como iba a ser muy difícil, porque queríamos cantarlo todo, este, se dejó que ya el productor tomara la decisión. ¿De cuántas canciones era la lista? Yo quiero saber. Ay, Dios mío. La de las regrindas. Yo creo que eran unas trescientas. Ah, trescientas. ¿Trescientas? Sí. Yo me quiero aventurar, les voy a pedir ahorita que escuchemos algo del disco, pero sería mucho pedir que nos cantaran un pedacito de algo aquí en la cabina. Claro que sí. A ver. ¿Cuál sería la de Contigo? Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Ay, 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 de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Muy bien, qué bonito es lo bonito, y más cuando es bonito. ¿Cuál ponemos del disco? Ya para seguirnos. Pues estamos en la hora nacional, pero yo creo que no tenemos contigo, mi amor. No, pero sí la pueden poner, la van a mandar, la pueden mandar. Ah, bueno, mientras podemos. Me gustaría que fueran de las canciones nuevas, ¿no? Claro. Porque este disco, este reempaque que se está lanzando, que es la edición de lujo, contiene cuatro canciones que no vienen en este disco. ¿Entre ellas Contigo? Entre ellas Contigo, Joaquín Sabina, está Contigo a la distancia, está Acá entre Nos, que es un dueto que hacemos Guadalupe y yo, y están el Buscapies, que son unas coplas que hizo Milton Muñoz, un amigo de Eugenia, y que nos retrata de alguna manera cada una en nuestra forma de ser, de dónde venimos, a dónde vamos. Este, bueno, pues cualquiera de esas. Pues contigo, contigo está bien. Contigo de la examina, claro. Aquí están las tres grandes de la hora nacional. Las tres grandes nos acompañan aquí en cabina, está con nosotros Eugenia León, Guadalupe Pineda, y por supuesto Tania Libertad. ¡Bien! 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 También tenemos que dar regalitos para el público de la hora nacional, ¿no es así? Sí, tenemos diez discos para el público, que están a su disposición de este nuevo disco, este, bueno, esta edición de lujo, que es una belleza de disco. Ya llegamos a disco de oro, por cierto. ¡Felicidades! Ya tenemos el disco de oro, y ahora esperamos llegar a disco de platino. Ojalá. Con esta versión, o con este nuevo lanzamiento, con cuatro canciones nuevas. Una de ellas se acaba de escuchar, la de Contigo, de Joaquín Sabina. Y sí, cuando les va muy bien un disco, lo reeditan todavía para traer más. Hay gente que compra las dos versiones, los fanáticos, ¿no? Las dos versiones las tienen. Es que padre. Los regalamos, amiga mía. Ahí les van los teléfonos, 51 40 80 21, o el 0 1 800 50 10 800. Cinco llamadas, cinco discos. Y los otros cinco se van por el correo electrónico, que es laoranacional.gov.gov.mx. Muchísima suerte, incluyan sus datos. Así es. ¿Dónde puede la gente ponerse en contacto con ustedes? Ya sea de forma individual, o tienen alguna red social como... Grupal. Sí, sí, tenemos una. Una de las tres grandes, que es así, está en Facebook y Twitter. La mía personal es Tania Libertad MX en Facebook y Tania Libertad 01 en Twitter, pero están enlazados, o sea, que me entero de todo Guadalupe. Y yo estoy en Facebook, Guadalupe Pineda, página oficial, y en Twitter, igual Guadalupe Pineda. Lo mismo, Eugenia León, página oficial en Facebook, y Eugenia, arroba Eugenia León, Twitter, o algo así. No hay pierde. Sí, queremos platicar con ustedes, ¿de qué edad nos acompaña en la siguiente bloque? Claro que sí. Las tres, ninguna se va. No, no, no. Ustedes pueden descargar esa segunda mitad de la conversación en www.lahoranacional.gov.mx, en su computadora, tableta o teléfono inteligente. Continuamos y luego regresamos con las tres grandes. Así es. Vamos, pues. Vamos, pues.